¡Largaron la décima y última carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera en el medio, el número 6, el Lourenco. Estil a tres cuartos de cuerpo, lo persigue los palos, el número 1, Track Honor. A un cuerpo y medio, por el lado exterior, el número 10, Stop The Music. A medio cuerpo, por dentro, gana terreno, el número 4, Conquistador Joy. A la cabeza, por el lado exterior, el 5, Steel. 23-02, los primeros 400. Viene luchando por la primera ubicación. Por dentro, el 1, Track Honor. Por el lado exterior, el 6, el Lourenco. A tres cuerpos, a la tercera ubicación, el número 4, Conquistador Joy. A un cuerpo, por el lado exterior, el 5, Steel. Tres cuerpos y medio, por el lado exterior, el número 11, Magnético. A medio cuerpo, en el medio, el número 9, Saratoga Speed. Tres cuartos de cuerpo, por dentro, el número 8, Newsroom. 46-52, los primeros 800. El 6, el Lourenco. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Ingresaron en la recta final. Por dentro, el número 6, el Lourenco. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado exterior, el 1, Track Honor. A un cuerpo y medio, por el lado exterior, arma la atropellada, el número 8, Newsroom. A medio cuerpo, en el medio, el número 5, Steel. Desde el fondo, viene ganando terreno y pasa a comandar el número 11, Magnético. Un cuerpo y medio, el número 3, Cat Bon. 1, 11, 42, los primeros 1.200. Por el lado exterior, el número 11, Magnético. Corre con medio cuerpo de ventaja. Descuenta por dentro el 8, Newsroom. 50 metros para el disco, cabeza a cabeza. Por dentro el 8, Newsroom. Con Michael Ezequiel de Sousa, la última. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.